Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia No hay progreso social Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Dario Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte, 89.3, calidad que se escucha, Darío Noticias. En la hora en Nicaragua, las 12 con 17 minutos, es tiempo de iniciar a informar. Gracias por acompañarnos a esta hora, les saluda Francisco Torres Tapia del Sistema Informativo Darío Noticias. A usted que nos acompaña en esta transmisión en vivo a través de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Póngase cómodo, vamos a iniciar a informar de lo más relevante en este día. Desde la semana anterior e incluso en esta semana, algunos líderes opositores al gobierno de Daniel Ortega se han referido a la supuesta cantidad de 13 millones de dólares recibida por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Una información pública que incluso se maneja desde el gobierno para hacer una campaña en contra del principal aliado, la principal organización como oposición al gobierno de Nicaragua. Pero en realidad, recibió la Alianza Cívica estos 13 millones de dólares. En la siguiente nota, con información de Cuarto Mono, le explicamos de dónde provienen estos 13 millones de dólares y quiénes los recibieron. Darío Noticias. En el año fiscal 2019 llegaron a Nicaragua 13 millones de dólares de USAID. Te explicamos qué sectores y programas los recibieron y por qué la Alianza Cívica no pudo haber accedido a semejante cantidad. En medio de los esfuerzos que realiza la sociedad civil para formar una gran coalición opositora, el rumor de que la Alianza Cívica recibió de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional unos 13 millones de dólares para ayudar a los afectados de la crisis sociopolítica. De acuerdo a quienes han esparcido el rumor, en lugar de apoyar a los afectados, líderes opositores habrían derrochado los recursos en boletos de avión, hoteles, comida y hasta ropa para algunos de sus integrantes. Sin embargo, basta con revisar los informes de cooperación de la agencia estadounidense para determinar en realidad dónde quedaron esos 13 millones de dólares. De acuerdo al director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro no han recibido absolutamente nada porque no tienen personería jurídica ni cuenta bancaria. La afirmación de Chamorro puede sustentarse con los informes anuales de cooperación publicados en el sitio web de USAID, donde se detalla que efectivamente en el año fiscal 2019, Estados Unidos le entregó a Nicaragua 13.3 millones de dólares. ¿Quién recibió el dinero? De acuerdo a los informes de cooperación, los ya famosos 13 millones de dólares fueron repartidos entre 116 actividades y proyectos que se ejecutan en diversos sectores, entre los que destacan el gobierno y la sociedad civil, educación básica, salud básica, protección ambiental y atención a emergencias. De acuerdo al detalle del informe de cooperación de USAID, el sector de gobierno y la sociedad civil, que según muchos fue por donde se canalizó el dinero de la Alianza Cívica, recibió en el año fiscal concluido 7.7 millones de dólares para diversos programas. El programa de gobernanza municipal que apoya el trabajo de las alcaldías y el desfortalecimiento de la educación técnica vocacional para jóvenes en riesgo fueron los que más recursos recibieron. Pese a que el movimiento campesino integra la Alianza Cívica a algunos de sus líderes, entre ellos Ferdinavas en declaraciones a medios de comunicación, dijo tener pruebas de que la alianza ha recibido financiamiento y aseguró que exigirán una auditoría y que ellos no han sido beneficiados por con esos recursos. Para la Alianza Cívica esta es una campaña malintencionada orientada a dividir al movimiento azul y blanco para que la gente crea que unos están recibiendo si otros no, cuando en realidad todo es totalmente falso. Lo cierto es que el gobierno tras lanzar esta campaña en contra de la Alianza Cívica oculta, la cantidad de dinero recibido por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. Esta es una información pública y usted puede observarla en los informes que remite la agencia USAID año con año. Veamos a continuación esta infografía que es preparada por Cuarto Mono. En primera instancia veamos la cooperación que ha recibido Nicaragua de parte de la USAID. Veamos la gran diferencia desde el año 2015 hasta el 2019. Solo en el año 2015 Nicaragua recibió 46.8 millones de dólares. Una gran diferencia con lo recibido en el año fiscal 2019 que va de octubre 2018 a octubre 2019 y que refleja que Nicaragua recibió 13.3 millones de dólares. La información dice que en el último año fiscal el monto de cooperación que otorga Estados Unidos se redujo considerablemente. Dicha merma se registra mientras Nicaragua enfrenta una grave crisis sociopolítica y afectó principalmente proyectos de apoyo a normativas e instituciones del sector agrícola, reformas a la gestión del sector público y otros costos administrativos y gastos operativos el programa de apoyo para la prevención del VIH-SIDA. La siguiente infografía mucho más importante refleja lo siguiente y es que el gobierno de Ortega tras lanzar esta campaña de información pública diciendo de que la alianza cívica había recibido 13 millones de dólares en esta información que es parte del informe que remite la UCEIT solamente el gobierno y la sociedad civil recibieron 7.1 millones de dólares de los 13.3 millones de cooperación recibidos durante el año fiscal 2019. En educación básica siempre dentro del sector gubernamental se recibió 13 millones de dólares esta sumaría 10.1 millones de dólares en gastos operativos refleja una cooperación de 2.7 millones de dólares y lo demás en protección ambiental general, atención a emergencias, conflictos de paz y seguridad y las campañas para el VIH-SIDA todo esto acumula los 13.3 millones de dólares campaña que se ha lanzado en contra de la alianza cívica de haber recibido esta cantidad de dinero y que su director ejecutivo Juan Sebastián Chamorro afirma que es imposible haber recibido esta cantidad de primero porque no poseen personería jurídica y mucho menos el gobierno se las va a entregar y segundo no poseen una cuenta bancaria de esta información ahora hay otros líderes opositores que han hablado mucho más claro referente a estos 13 millones de dólares que han sido tema durante la semana pasada y el resto de esta veamos a continuación declaraciones de Félix Maradiaga refiriéndose a este tema de los supuestos 13 millones de dólares que habría recibido la alianza cívica yo le creo a la alianza cívica la alianza sostenido de que ese mito de los millones de dólares es algo completamente falso precisamente en una conversación que sostuve en algunos medios yo decía de que ese informe de la agencia de los Estados Unidos para la cooperación, para el desarrollo son fondos de hace muchos años que se consolidan en un solo reporte y son dineros que han entrado a alcaldías sandinistas al Ministerio de Salud para compra de textos escolares para programas de alfabetización para becas de nicaragüenses es decir, son fondos de la cooperación a Nicaragua en general ¿verdad? me parece que de forma muy, muy mañosa el régimen ha utilizado esa información que es pública para torcerla, para amañarla y para generar toda una cortina de humo sobre el verdadero tema de fondos que son, en el caso de los fondos ¿dónde están los 6 mil millones de dólares de cooperación venezolana que han entrado a Nicaragua y que nadie los ve? ¿cuál ha sido el uso de nuestros impuestos? ese debería ser en materia de financiamiento la pregunta en segundo lugar he dicho y lo sostengo acá de que la sociedad civil nicaragüense tiene derecho a acceder a fondos de la cooperación para materia de derechos humanos para promoción de la democracia eso no es ningún pecado ha sucedido en el pasado se ha reportado con toda transparencia desafortunadamente no solamente el régimen se confunde muchas personas en medio de esta nebulosa de información también han caído en el mito de esto de los millones y millones de dólares que en ningún momento han sido utilizados ni por la unidad nacional ni por la alianza cívica yo reitero lo que te decía yo le creo a la alianza Darío Noticias gracias por seguir informándose con nosotros dejemos a un lado los 13.13 millones de dólares y ahora hablemos de los gobiernos municipales en este país refiriéndonos precisamente a la alcaldía de Granada la siguiente imagen hace referencia a la imagen original del monumento público LOP del escultor norteamericano Robert Indiana a la par la copia diseñada por el vicealcalde de Granada escultor también Pedro Mena y es que el pasado 12 de octubre se inauguró en Granada por parte de la alcaldesa de esa ciudad una obra LOP Granada que es un monumento público copia de la misma escultura LOP del escultor norteamericano Robert Indiana pero los medios oficialistas no hacen referencia a la obra original y dicen que el monumento fue diseñado por el vicealcalde y también escultor el señor Pedro Vargas en Nicaragua hay amor y por eso inauguramos este monumento para compartir con las familias aseguró la alcaldesa de Granada el día de su inauguración lo cierto es que además se observa que la palabra LOP de este rótulo que fue colocado en el malecón Pablo Antonio Cuadra frente al lago Cozibolca algunos se lo consideran como un irrespeto a la memoria de esta obra por el gran poeta nicaragüense en donde debieron de colocar una obra en referencia a su historia pero lo más deplorable y de acuerdo a opinión de otros especialistas en arquitectura lo más deplorable es que copiaron idéntica esta palabra que es una escultura art pop del artista Robert Indiana cuya obra se ha convertido en un símbolo representativo y reconocido en la gran manzana en Nueva York Estados Unidos ubicada en Manhattan en la esquina de la 6a avenida con la calle 55 ustedes pueden ver las obras a un lado la obra original y al lado derecho la obra que recién acaba de inaugurarse en la ciudad de Granada de esto ahora cambiamos este tema porque el Fondo Monetario Internacional el FMI anunció que la economía de Nicaragua caerá en un 5% al cierre de este año 2019 y aunque los representantes del gobierno no aseguran que para el 2020 se recuperará la economía nicaragüense el FMI no lo ve de esa forma y consideran que hasta el 2022 Nicaragua podría dar señales de mejora en la economía Mientras el gobierno de Nicaragua y la oposición mantienen abandonado el diálogo para resolver el conflicto sociopolítico el deterioro en la economía se ve reflejado en las estadísticas del Banco Mundial que al cierre de este año proyecta una caída del Producto Interno Bruto de un 5% La diputada Azucena Castillo explicó a la Voz de América que mientras no se resuelve el tema político a través del diálogo se seguirá deteriorando la economía que por segundo año consecutivo registrará una contracción Todo lo que está sucediendo en nuestra economía pues se deriva de una crisis sociopolítica que afecta todos los sectores productivos donde se reciben los choques ¿verdad? de esa protesta del 2018 y todavía se siguen derivando otras acciones Sin embargo Gualmaro Gutiérrez presidente de la Comisión Económica del Parlamento Nacional desestimó las proyecciones del Banco Mundial y aseguró que el gobierno de Nicaragua trabaja para recuperar la economía del país No es la primera vez que los organismos internacionales no aciertan en esa cifra caso contrario el Banco Central normalmente siempre ha acertado en sus cifras de proyección económica para nuestro país y eso tiene una razón sencilla solo el que se mete el zapato sabe donde le chima y estos señores viven largo nosotros vivimos en el país diferentes organizaciones empresariales coinciden en que en más de un año de conflicto al menos 400 mil personas han quedado en el desempleo Darío Noticias Concluimos esta edición informativa con las declaraciones del padre Edwin Román de la ciudad de Masaya quien denuncia la campaña que se ha ejecutado en contra de la Iglesia Católica utilizando a estudiantes universitarios y miembros de UNEM para colocar a piñatas a comensajes de odio en contra de la Iglesia Católica Darío Noticias una campaña más no sé cuántas más faltarán realmente esto revela una infantilada de unos jóvenes que se supone que están en un grado superior para ser profesionales para dar soporte a Nicaragua sin embargo vemos los infantiles que son o sea esta es una campaña más una incitación al odio yo me pregunto tantos que pelean por su 6% y ellos están gastando aparte de eso no son todos los universitarios lógicamente es un grupito afín a la dictadura y son tan ignorantes que hasta ponen fotografía ¿qué está revelando? está revelando ya que Dios nos libre a los sacerdotes y a los obispos una una agresión un atentado contra nuestra vida porque entonces ahí está en esa fotografía ahí está una evidencia adelantada Dios nos libre nos ocurre algo ahí está la foto quienes hicieron quienes están incitando al odio pero tras de ello sabemos que están también otras personas que son los que están incitando verdaderamente que son los actores intelectuales que Nicaragua ya los conoce no solamente son esos chavalos que están ahí ignorantes sino tras de ello están también los autores intelectuales una campaña al arte de la iglesia católica no lo refiramos únicamente a los líderes religiosos es decir obispos y sacerdotes para más contenidos informativos les invitamos a que visite nuestro sitio web www.radiodario893.com nosotros nos despedimos los invitamos a que nos acompañen hoy miércoles a nuestra edición estelar por la noche Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias